Bueno, a 12 años lo que esperamos ahora, que recién la Corte Suprema, después de 12 años, va a revisar la causa, que ya tanto en primera instancia como en segunda instancia habían sido fallos, votos divididos, no habían sido por unanimidad. Eso es lo llamativo del caso, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Ahora, la cuestión es de que no se aprende de los errores, porque nosotros relacionamos el caso nuestro con la tragedia de Aérea del Sol, que ellos con la investigación tienen una serie de innumerables errores que se han descubierto en el sur, en los cuales se han encontrado restos de aeronaves, los propios familiares, gente que ha denunciado que han encontrado los restos de aeronaves y aparte el material humano, o sea, restos humanos, ¿no? Que eso es lo lamentable que es la Junta de Investigaciones Aéreas, que es la misma que participaba antes cuando estaba en la Fuerza Aérea y que ahora siguen estando las mismas personas, eso es lo llamativo. Después de 12 años y sin tener un fallo ejemplificador y que la justicia no tome las cartas en el asunto, siguen entregando un cheque en blanco para que las futuras empresas aéreas no inviertan en una cuestión de seguridad, sino más que todo, al no ir nadie preso, dejan de invertir en todo lo que es la seguridad y reina toda esta cuestión de la inseguridad aérea que es, ¿no? O sea que los responsables de la tragedia no están pagando su condena. No, aún no. Por eso ahora llegó a la Corte Suprema el expediente. Lo llamativo también es que no solamente ya se apuntaba solamente el piloto y el copiloto que fueron también víctimas de esta tragedia, sino de que se les había condenado dos gerentes de la empresa, ya excediendo el marco de lo que es la línea gerencial, que es toda una cadera en responsabilidades, que es lo que nosotros decíamos que desde el presidente para abajo tenían un control de toda la empresa y bueno, ellos tendrían que haber sido condenados como ya lo habían hecho algunos jueces, pero bueno, esperamos ahora que la Corte Suprema realmente revierta este tema de dejar el cheque en blanco para los que garanticen la impunidad judicial y para los que trabajan irresponsablemente en la actividad aérea. Nosotros ahora, hace unos días estamos colaborando con la gente de la tragedia aérea de Sol y aparte acá en la fábrica militar de aviones, que es la ex-locket que ahora está estatizada, ellos han decidido hacer una serie de seminarios de conciencia aeronáutica. Ellos tienen sus propios técnicos para darle a todos los empleados que son alrededor de 900 empleados, lo que son los técnicos, mecánicos, empleados administrativos, todo del área acá de la fábrica de aviones y nosotros estamos dándole una charla sobre lo que es la conciencia aeronáutica. O sea, es decir, cuáles son las consecuencias de no hacer un trabajo responsablemente. Por eso aportamos este granito de arena para que realmente se pueda cambiar y se aporte más que todo a la seguridad aérea y no a lo que estamos padeciendo hoy en día, para que no se repitan nuevamente los errores. ¿Cuándo van a tener novedades de lo que dictamine la Corte? Bueno, ahora recién se está preparando para que vaya el expediente a la Corte, o sea, toda la parte técnica, diríamos, para que llegue la Corte. Después en casación se tiene que resolver sobre el tema de la prescripción, que eso todavía no estaba resuelto porque hay una serie de cuestiones en lo que hace a los subrogantes, los jueces subrogantes, por el tema de un apartamento, el prejuzgamiento sobre cómo se entiende la prescripción, son todas cuestiones muy técnicas que están apelando para tratar de seguir dilatando, siempre con el riesgo de la prescripción, y como te explicaba recién, más que todo para garantizar la impunidad y no realmente que se castigue a quienes fueron responsables de esta tragedia aérea y a futuro también. ¿Y tiene el respaldo del Gobierno Nacional para evitar la prescripción de la causa? ¿O no lo buscaron o si lo buscaron no pueden hacer nada? No, en principio sí, tuvimos un respaldo. Tanto la Presidenta ya cuando dio el discurso inaugural el año anterior sobre que había sido una vergüenza el fallo de primera instancia y hace unos meses también fuimos recibidos por el Secretario privado de la Presidencia, expresando la solidaridad. Pero más que todo alertamos que lo que le queríamos decir, aparte de la desigualdad en la pelea contra quienes estamos peleando, que son grupos económicos muy fuertes en capital federal, sino también para que se tenga en cuenta que al fin y al cabo, si la justicia no te garantiza el servicio esencial del acceso a la justicia, el servicio de justicia va a ser responsable al fin y al cabo del Estado argentino por no garantizarle al ciudadano, en este caso nosotros, o a cualquier ciudadano, el servicio y el acceso a la justicia, que todo se merece.